Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de estrenos. Desde la comodidad de tu hogar vas a poder ver las siguientes series, podríamos decir. Tengo una serie de ficción y una serie documental para recomendarte. Porque sí, todos queremos seguirnos entreteniendo y está subiendo la cantidad de horas de una forma brutal en que consumimos películas y series. Les voy a dar dos recomendaciones que me ha aventado en los últimos días de encierro. La primera de ellas es The Last Dance. Así es, es una serie documental basada en la vida de Michael Jordan. Michael Jordan es el deportista más dominante de la historia, podríamos decirlo así. Porque no hay una figura tan fuerte, tan grande, tan indiscutible de un atleta en un deporte y que todo mundo lo reconozca como el número uno de la historia. Así de sencillo. Por sus números, por su actitud, por su liderazgo. Michael Jordan, Michael Air Jordan, aunque se tarden más. Así es. Muchos niños de mi generación crecimos con los Chicago Bulls. Crecimos en una época en la que los toros de Chicago eran una leyenda viviente. Que todo mundo los aplaudía y todo mundo quería ser como ese equipo. Donde estaba Tony Kukoc, Dennis Rodman, Scottie Pippen, obviamente Michael Jordan y varios jugadores más. Que semana a semana los veíamos en la televisión abierta incluso. Se pasaban los partidos de la NBA, por lo menos en México. Y todo mundo éramos súper fanáticos de ese equipo. Pero las cosas no siempre fueron así. Era un equipo mediocre, era un equipo perdedor. Era un equipo que estaba devastado. Y en las últimas posiciones de la tabla, nadie hablaba de los toros de Chicago. Nunca, hasta que llegó Michael Jordan a su vida. Hoy lo conocemos como un ícono, una leyenda. El de la silueta esa volando, que fue capturada durante un concurso de clavadas. Michael Jordan creó una marca y creó toda una filosofía de vida. Los grandes basquetbolistas que hoy vemos, su ídolo fue Michael Jordan. Kobe Bryant lo tenía como ídolo. LeBron James también creció con esa leyenda en la mente. Incluso los grandes basquetbolistas de aquella época, los número uno de ese momento. Como Magic Johnson, Larry Bird y otros tantos. Cuando llegó ese novato, dijeron, ¿Qué demonios tiene este tipo en las patas, en las manos, en la mente? Todas estas cosas que te estoy platicando, nos las retratan con entrevistas individuales para estos protagonistas. Obviamente para Michael Jordan, para Phil Jackson, que era el director técnico de los toros de Chicago. Para Scottie Pippen, que también lo entrevistaron. Y nos platican con una serie de saltos de tiempo entre la juventud y la niñez de Michael Jordan. Y los momentos de gloria cuando estaban por lograr su sexto campeonato. Hacen una remembranza brutal con material inédito, con material nunca antes visto dentro de los vestidores, con jugadas épicas de los partidos de basquetbol de Michael Jordan como profesional, como universitario. Es una joya, es una obra de arte. Lo bueno, la motivación, los mensajes que te da, la cantidad de material detrás de cámaras, detrás de la duela que nunca tuviste la oportunidad de ver y que te cuenten la historia, una historia que no conocíamos. Lo malo, no sé si para las generaciones modernas les llame la atención esta leyenda, saben que existen los tenis y la ropa de Jordan, que ya incluso el Paris Saint Germain la viste, pero más allá de eso, no sabemos si lo siente como una cosa vieja. Pero ahí está, y otra cosa muy chafa, es que estén soltando estos capítulos a cuentagotas. O sea, estamos acostumbrados a que las plataformas digitales suban todo y nosotros sabemos si nos lo vamos chiquiteando o si nos lo echamos así maratoneando de principio a fin. Eso está chafa. Lo raro, las cosas que te enteras, o sea, spoiler, perdón por el spoiler, es un dato de los que más me sorprendió, por ejemplo, es que Scottie Pippen en su momento era el segundo mejor jugador de la NBA después de Michael Jordan. En una época donde existía todo un Dream Team, pero Scottie Pippen era el más cabrón. En cuestión de ranking de salarios, yo creo que estaba más allá o más abajo del número 100. Ese tipo de cosas te vas a enterar. Así que hasta este momento que te estoy grabando este video, he visto dos episodios de esta serie y cada lunes se estrenarán dos, 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 dos hasta completarla. Pero neta, vale la pena, no sé en qué momento le estés dando play a este video, seguramente estará por la eternidad, por los siglos de los siglos, y podrás ver esta serie documental que le da nombre precisamente al librito que escribía Phil Jackson cada principio de temporada, donde hacía su estrategia para ser campeones. Así que ellos sabían, los minutos estaban contados, que ya se iba a terminar el equipo tan ganador que habían formado, que estaba a punto de deshacerse, pero antes de que eso pasara, querían el sexto campeonato, querían ampliar su leyenda y su cantidad de trofeos. Neta, yo me puedo aquí desvivir de adjetivos positivos para este basquetbolista, pero neta, si te gusta el basquetbol, obviamente ni te lo tengo que decir, vas a amar y ya amas este documental. Y si no te gusta el basquetbol o no conoces nada de Michael Jordan, neta, es un tipo líder, es un tipo con una ideología y una forma de pensar brutal que te podría servir para el resto de tu vida. Los primeros libros que yo leía eran libritos de frases de Michael Jordan. Cuando yo estaba en primaria, me llenaba de motivación y es un tipo de los que siempre vas a poder admirar y siempre vas a poder tomar ejemplo de lo buen deportista que era, más allá de la magia que tenía en su forma de jugar, la mentalidad y la forma de echarse al equipo en los hombros. No importa si era un novato, no importa si era un veterano, se rompía la madre en cada centímetro de la duela. Bien por Michael Jordan, ustedes pueden ir a verla, les va a encantar. Y ahora cambiándonos de plataforma, ¿qué te parece si nos vamos a Amazon Prime Video? Ahí está disponible una serie que se llama American Gods. Son dios, son reales y crecen ellos. ¿Y quién eres? No me creería si te lo dijera. Ya me lo habían contado un poquito de qué iba, pero quería tener los argumentos suficientes para poderse la recomendar. American Gods ya está disponible dos temporadas. Me aventé la primera temporada completita y me fascinó. ¿Por qué? Porque habla de una mitología de creencias. Todo esto que les voy a decir y la forma en que lo defino, lo hago sin la menor intención de ofender a ninguna creencia, a ninguna forma en la que ustedes puedan atribuirle condiciones divinas y el destino de su mundo, de su vida. Pero no importa en lo que creas, inclusive si no crees en nada. No importa si crees en Cristo, si crees en Buda, si crees en los dioses griegos, en los dioses prehispánicos, en los dioses paganos, en los dioses modernos, en los dioses antiguos. Porque precisamente de eso se trata. Es la lucha entre los nuevos dioses y los viejos dioses. Sombra Moon. Él no conoce nuestro mundo. Lo estoy introduciendo. Con una serie de creencias y una serie de deidades que se han creado a través del reconocimiento y a través de los feligreses de todo el planeta. Así es, sin hacer spoiler, yo tuve que leer un poquito más, pero aguanta, aguanta, aguanta. Uno de esos grandes dioses antiguos quiere ponérseles al tú por tú a los nuevos dioses. Te puedo decir que los nuevos dioses son cosas como el dinero, como el internet, la tecnología, los medios de comunicación. Todo esto que la gente de alguna u otra forma sigue y venera. Está ahí pegado con todo y sin ellos no puede vivir. Los han puesto en una calidad de dioses mientras que los dioses antiguos se sienten un poco olvidados. Y se van a hacer dos bandos para ver quién es el que sobrevive, para ver quién es el bueno. Entonces vas a ver muchas historias antiguas, combinan, hacen algunos saltos de tiempo entre lo que está sucediendo en el mundo actual, en la era contemporánea, y las creencias y las apariciones de diferentes dioses en diferentes culturas del mundo, del planeta y de la historia. Haciendo esos pequeños flashbacks, te dan a conocer muchas de estas deidades, de su origen, de su función. Todo esto basado en manuscritos, basado en textos, de lo que realmente creía la gente. Pero es que estoy acabada. Estás tan olvidada y sin amor como todos. Me siento bien. ¿Quieres iniciar una guerra? Lo bueno, las actuaciones, lo sustentado que está las historias, en los mitos, en las leyendas y en las creencias, y la forma en que lo adaptaron a los diferentes personajes que van a aparecer durante esta serie. Brutal, me encantó. Al final del día es una historia de ficción, al final del día es una historia inventada, pero muy entretenida y muy bien sustentada. Estamos en una y estamos perdiendo. ¿Quién te persigue? Lo malo, híjole, o sea, creo que de repente la violencia y el gore y la agresividad está un poquito de más. O sea, está un poco injustificada, nada más por el hecho de que salga un chingo de sangre y sexo explícita, así. Así me... O sea, solo por ese hecho, pues se clasifica dentro de otro parámetro para diferentes públicos. Y creo que es un poco injustificado. Se pudieron hacer esas escenas de otra forma como para que los menores de edad o para la gente que son un poquito más sensibles a ese tipo de escenas no se sintieran tan incómodos y pudieran disfrutar esta serie. Todos están cambiando. Necesitamos que los combatas, que les muestres quiénes somos. ¡Son dioses, por el amor de Dios! Lo raro es que esta serie se transmite, se distribuye a través de Amazon Prime Video y no ha sido tan sonada por el tipo de contenido que tiene, pero yo creo que vale realmente la pena ver este tipo de historias y con este tipo de actores que uno que otro sí ha tenido grandes papeles en películas bastante importantes. Una de ellas, por ejemplo, en una serie, esta chica que salió en los Expedientes Secretos X toda la vida, aquí reaparece. Entonces, una de estas series que pasó ahí medio desapercibida, por así decirlo, y ahora pues tenemos la oportunidad gracias a Combo. Si te lateo, ¡lánzate! Muchachos, por favor, díganme, si ya vieron alguna de las dos, díganme en sus comentarios qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Yo soy Alex Montiel, suscríbanse, compartan este video y recuerda que estamos sacando muchos videos. Tenemos una entrevista con Chris Hemsworth y hicimos una videollamada hasta Australia con Chris y con el director de la nueva película Misión Rescate. Ya está disponible el close-up aquí en estos Combo. Además, las Combo News no te las pierdas cada semana y todo lo que tenemos de entretenimiento en la lata, en el peluche, en el estuche y las transmisiones en vivo a través del Instagram de un servidor donde estamos regalando dinero, así es, dinero para todos ustedes y estamos invitando a alguna celebridad para que conteste preguntas de cine y de series y gane dinero para todos ustedes, así que el próximo podría ser tú. Estate atento a mis redes sociales para enterarte cuándo será la próxima transmisión. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido y nos vemos en el siguiente. Bye. 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 Bye.